Sí, hoy viene el capacitador del IFE a darme el curso, que si es guapo, pues no sé. Bueno, nos vemos porque se me hace tarde. Hola, buenas tardes. Vengo del IFE para impartirle su curso de capacitación. Sí, pase. Si recibiste la carta de invitación para ser funcionario de casilla, capacítate en tu domicilio o acude al centro que te corresponda. Cumple con tu deber ciudadano. Hazlo por amor a México. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral. IFE.